Jesús Méndez Vargas, alias el Chango Méndez, fundador de la familia michoacana, también fue sentenciado. Un juez le dio 45 años de prisión por los delitos de delincuencia organizada y portación de armas de uso exclusivo del ejército, además de una multa que habrá de pagar, tendrá que pagar un millón dos ciento setenta y un mil pesos. El Chango Méndez se encuentra detenido desde mayo de dos mil dieciséis. Ahora está internado en el penal de Puente Grande, en Jalisco.